El ataque sexual y asesinato de la estudiante Alma Daisy, registrado el 8 de mayo del 2011 en la colonia Mirranchito, Santa Cruz, Jojocotlán, fue aclarado por la Procuraduría de Justicia del Estado, con la captura de dos de los presuntos autores materiales. Roberto Ortega Reyes, de 29 años de edad, alias el Fox, es uno de los sujetos relacionados con el crimen. Fue detenido en la colonia Mirranchito y consignado al juzgado quinto penal, junto con Julio César Heredia López, el Monster, detenido el 4 de noviembre. Ambos son parte de la banda de cholos conocida como Los 13. Los dos sujetos estaban alcoholizados cuando atacaron al estudiante de secundaria, la golpearon para abusar de ella y asesinarla. Alma Daisy era un estudiante sobresaliente en la materia de matemáticas, lo que le permitió ser parte del grupo de estudiantes destacados de a nivel nacional, que fue recibida en la residencia oficial de Los Pinos por el entonces presidente de la república, Felipe Calderón. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.